El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el fin de crear conciencia acerca de los beneficios de la conservación de estas formas de vida. Según el ambientalista Raomir Manzanares, Nicaragua es rica en especies que deben ser protegidas por las autoridades. El Día Mundial de la Vida Silvestre llama a que todos los sectores, tanto el sector público como el sector privado, el sector académico, el sector de la sociedad civil organizada, trabajemos unidos, unidos de la mano por la madre tierra. Es importante también valorar el patrimonio de nuestra vida silvestre y valorarlo económicamente, porque ellos son indicadores de nuestro clima, ellos son indicadores de la situación forestal en el país. Entonces, todos podemos conservar la vida silvestre de nuestro país y los amigos televidentes que nos están escuchando, no debemos de comprar especies de vida silvestre que están vendiendo en los semáforos, en los mercados, en las paradas de buses, de esos que van a los departamentos donde salen vendiendo chocoyos, lapas, digamos no al comercio ilegal de animales de vida silvestre. Manzanares señala que actualmente el país cuenta con 40 especies en la lista roja, es decir, en riesgo de extinción. Indica la Unión Mundial para la Naturaleza, que fue reconocida por el gobierno, por la academia y que hasta el momento lo que tenemos es la información, no existe un plan nacional para trabajar cada una de estas especies y especialmente las especies sombrías. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos en su sitio web se refirió a este día, reconociendo la importancia de los bosques del mundo que albergan al 80% de la biodiversidad terrestre del planeta y contribuyen al sustento de más de mil millones de personas. También absorben casi un tercio de todo el dióxido de carbono emitido cada año a escala mundial, el cual calienta el planeta, desde el agua dulce que tomamos hasta los alimentos que comemos y el aire que respiramos. Los bosques proporcionan beneficios esenciales para las personas y la vida silvestre.